¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento. Ojalá nunca te hubiera perdido en aquella estación de tren. No puedo más, Francisco. No puedo más. Me siento muy sola. Ella, yo... Sé que te sientes sola, pero... ¿Aquí estás? ¿Tienes a tus amigas? ¿Tienes a Carlos? ¿Y una tienes amiga? Siempre vas a poder contar conmigo. Solamente hay una cosa que no ha cambiado nada. Sigo queriendo lo mejor para ti. Gracias. 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 ¡Ay, surrender!